Chicos, tengo un pequeño, pequeñísimo, muy, muy, muy pequeño problema y es que se me están cayendo las piernas Necesito likes, necesito, necesito muchos likes para poder usar el super pegamento de piernas plus 500x Deja tu kepo like para poder pegarme las piernas y, y, y rápido o será demasiado tarde Super pegamento de piernas plus 500x, deja tu like para pegar unas buenas piernas ¿Qué pasa, yogurines? Estamos en un nuevo video de Roblox Y esta vez, estamos en Split ¡Ay! ¡No! ¡Mis piernas! ¡No! ¡Socorro! Bueno chicos, tengo un pequeño problema, pero creo, creo que lo he solucionado, eh A ver, espera, espera, ah, vale, ya, ya, ay, chicos, de verdad Y estamos en un mapa que se llama Split, ¿vale? Que es como separado, dividido, extraído, eh, eh, bueno, que te parten las piernas, ¿vale? Que se te separan las piernas del cuerpo Y se ve que somos una especie de sujeto de pruebas en un laboratorio muy azul Y tenemos que pasar por unos puzzles y completarlo, ¿vale? Hasta aquí parece fácil Pero sería mucho más fácil si estuvieras suscrito a mi canal Porque de repente, te haces pro ¿A que sí? Venga, va, veamos de qué se trata Porque por aquí ha habido una voz, ¿vale? Que me ha dicho que soy un sujeto de pruebas Y por aquí me está diciendo que... Ah, vale, podemos recoger el objeto Venimos aquí, lo soltamos Se abre la puerta y continuamos, ¿vale? Por esta puerta solo puede pasar tu cuerpo entero Es decir, que si yo me separo Por aquí... ¡Oh, no! ¡No puedo pasar! ¡Ay, mis piernas! Espera, espera, que me las he olvidado Vale, en cambio puedo pasar si tengo el cuerpo entero, ¿vale? Ahora aquí, venga, tengo que venir Vale, separo mi cuerpo Vale, pillo Esto, esto de aquí... Ah, vale, esto de aquí lo tengo que empujar Vale, ya lo entiendo Bueno, a ver, espérate Primero vamos a pasar ¡Ah, ya lo entiendo! Vale, 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 vale O sea, aquí yo puedo hacer así ¡Ah, vale, que esto lo puedo recoger! Vale, sí es que soy mongolo Entonces, ahora Dejo esto en el suelo Aquí Vale, perfecto Ahora vengo aquí Y dice que puedo... Me puedo separar A ver, así Vale Ahora ¡No! ¡Mis piernas se han caído! Esto es falso, ¿eh? Esto es falso, ¿eh? ¡Ah, vale! ¡Ahora lo entiendo! Vale, vale Yo puedo intercambiarme por mis piernas O por... O sea, ahora, por ejemplo Soy mis brazos No puedo saltar ¿Vale? Pero vengo aquí Hago así ¿Vale? Ahora me cambio A mis piernas Salto Salto ¡Ah, vale, 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 vale! ¡Ah! Vale, y ahora es un ascensor Ahora me cambio Camino para adelante ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! Vale, 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 vale Creo que ya controlo Creo que ya controlo Vale Ojo, aquí hay lava Walking on the wall ¡Ah! ¡Chicos! ¡Ay, Dios mío, qué mareo! ¡Ay, Dios mío, qué mareo! ¡Ah, vale, pero aquí no puedo! Vale, solamente es cuando la esquinita ¡Ay, chicos! ¡Me estoy mareando! ¡Me estoy mareando! ¡Qué flipas! ¡Ah, pero no puedo volver! Vale Tiene que ser solo ¡Chicos! ¡Me estoy mareando! ¡Me estoy mareando! ¡Espera! ¡Un segundo, un segundo! ¡Bueh! 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 Vale, chicos Creo que ya me encuentro mejor Vale Se supone que por aquí No puedo, ¿vale? Porque no está este canto Este triángulo Pero cuando está esto Ahí Cambio la ¡Madre mía, chico! ¡Ay, ay, ay, ay! Vale, perfecto Venga, no voy a hacerlo más ¡Ojo! Me está hablando un robot Vale El robot me está diciendo Como que tengo que firmar un contrato Por si acaso me pasa algo ¿Vale? Eh, eh, así que venga Sí, lo voy a firmar Sí Eh, creo que me ha dicho Que tengo que venir aquí al menú ¿Vale? Y sí, venga Ya he firmado Venga, siguiente Vamos a Vale, estos son todos los niveles que hay ¿Vale? Venga, vamos a The Cell Aquí estamos otra vez Vamos Va, a ver Se supone que Vale, aquí me está diciendo Me está diciendo que no aprieta los botones rojos Y me está diciendo que ¿Por qué debería pulsar un botón? O sea, ¿por qué debería haber botones rojos? Ellos no quieren botones rojos A ver, espérate Ahora aquí me separo Perfecto Voy caminando por aquí Vale Aguanto esto Ahora Me cambio Camino Perfecto Vale, vale, chicos Estoy entendiendo muy bien cómo funciona este juego, eh Venga, venga, venga Full body Pasa por aquí Perfecto Ahora Yo por aquí tengo Eh Esto es muy fácil, ¿no? Saltas Y ya está Chicos Esto Ja No Vaya Me he caído Y voy a decir No contaban con que yo fuese tan pro, eh Pero me caí Otra vez Ay, Dios mío Vale Vale, ha sido súper fácil Me he caído dos veces para darle emoción Vale Por aquí solo pueden pasar mis piernas ¿Vale? Pues vamos a pasar solo las piernas ¿Vale? Vamos a empujar esto por aquí Lo saco Perfecto Mira, mira Oh, oh Se va por la izquierda Se va por la izquierda Oh, eh Es un jugador de fútbol No sé qué más decir de comentarista de fútbol Sí Eh, eh Espera Vale, ahora Para aquí Solamente puede pasar mi medio body Perfecto Venga Ahora Hago así Ay, vaya Espera Que es que Tengo tanta fuerza en los brazos, chicos Que es que Perfecto Ahora voy por aquí Me monto Me monto Y vamos Siguiente Chicos Esto está siendo súper fácil Venga Ahora tengo que pasar por aquí ¿Puedo coger mis propias piernas? No, vale Pues venga Camino por aquí Vale Me cambio Paso por aquí Me monto Y pasamos al siguiente nivel Chicos De momento está siendo súper fácil Y chicos Decidme si vosotros Vale, aquí solamente puedo entrar de medio en medio ¿No? Bottom or top Vale, pero si hago así Vale, ya está Perfecto Venga, me monto Full or bottom only O sea, por aquí no puedo pasar La parte de arriba Bueno chicos Lo que os decía Vale, que Yo os voy a Os voy a dejar El mapa En el primer comentario Fijado, vale Y quiero que lo probéis A ver si para vosotros es tan fácil Como para mí Hombre, si estáis suscritos Como os he dicho antes Ya sé que sí, vale Pero si no A lo mejor Os cuesta un poquito Aunque bueno Yo esto ya lo estoy viendo Que es muy fácil ¿No? Porque por aquí Se supone A ver Que aquí es Top or full ¡Oooonda! Y si hago así Espera O sea, a ver Tengo que separar el cuerpo Aquí Vale No, espera, espera Aquí las piernas Vale Perfecto ¡Ay! Vaya Me he caído ¡Oh! Esto te den Iled by the strippers We installed Vale, sí, sí Que todo el mundo mire A ver, entonces Tengo que hacer así Saltar Es que es muy difícil ¿Vale? Vamos 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 Perfecto Súper fácil Ah, vale, vale, vale Ya lo entiendo Y ahora Tengo que hacer así Monto la parte de arriba Perfecto Y salto aquí encima Ven cuerpo Te necesito Vale Y ahora voy cambiando Venga Pasamos para aquí ¿Vale? Me monto Perfecto Perfecto Vale Y ahora chicos A lo mejor Cabe la pequeña posibilidad De que hayáis escuchado Mis cascos Diciendo que se están quedando Sin batería Bueno Dadle un saludo A la chica que tengo metida En los cascos Que me Que me da Que me dice Que me quedo sin batería Hola chica Que me dice Que me quedo sin batería Vale Aquí tenemos dos puertas Esto va a ser súper fácil Hago Oh no Piernas Adiós piernas Me voy Jejeje Si de verdad Me encantan Me encantan estos juegos Porque son Como decirlo Son súper Innovadores O sea Yo no he visto ningún juego Que sea tan original como este Venga Ahora venimos por aquí Y chutamos esto Venga por aquí Perfecto Lo ponemos aquí en lo alto Ala Fusionamos nuestro cuerpo Y pa'lante Chicos Estos juegos es que me encantan Me encantan Cuenta la leyenda Que el que llega primero Nunca pone primero A ver Aquí que se supone Que tengo que hacer Tengo que Activar esto Ojo Sale un payaso Sale un payaso Y se ríe de mi Vale Bien Este botón no hace nada Excepto que suene Música de clown Vale Me alegro Vale Básicamente está diciendo Que reseté el personaje Vale Reiniciar personaje Vale Ah vale Que aquí hay otro botón Claro Entonces ahora aquí Tengo que dejarme El cuerpo Vale Adiós cuerpo Me voy Voy a buscar No digo Voy a saltar por aquí Vale Venga Uy chicos Esto es una tensión Muy tensa Porque es que Como falle Como salte mal Desde aquí llegaré No me la voy a jugar No me la voy a jugar Oye Y como voy a por mi cuerpo Eh No 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 Eh Como voy a Como voy a por mi cuerpo Eh Como voy a por mi cuerpo Ah vale Vale Creo que ya lo sé Madre mía Soy un genio Soy un genio De la ciencia Ahora Empujamos esto por aquí Vale Y ahora tengo que volver Intentando no caerme Creo Vale Bien Chicos vais a ver Yo sé que vosotros No lo estáis entendiendo Porque claro No sois una mente privilegiada Como yo Pero ahora Ahora se trata de lo siguiente Hago así Se bajan las chismes Hago así Se vuelve Bueno no De hecho espérate Los chismes bajados Salto con mi cuerpo Vale Sin piernas Pero los brazos los muevo igual Vale Pillo esto Me vengo aquí Ojo eh chicos Ojo Cambio Hago así Cambio Y estoy aquí Madre mía Madre mía Pero vaya crack estoy hecho De verdad Vaya crack estoy hecho Venga ahora me fusiono Dejo esto aquí Así Ay no Espera No No Así Y ahora pues paso normal Fácil Facilísimo Vale Vale Por favor no me quiero caer Por favor no me quiero caer Por favor Y perfecto Súper fácil Ojo Es La lava Vale A ver Tenemos aquí dos 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 cajas Por aquí unas cosas que se van como moviendo Vale Ya sé lo que tengo que hacer Tengo que saltar cuando esté saliendo Y cuando esté llegando Saltar Vale Y lo mismo aquí Cuando esté saliendo Saltar Vale Y saltar aquí Vale Eso es facilísimo Ah espérate Pero si que llego Si hago así Espera Me separo A ver A ver A ver A ver Hago así Me cambio Hago así Hago así Eh vaya Eh vaya Pues continúo con las piernas solo Quien quiere cuerpo teniendo piernas Eh chicos Si Esto es así Eh no Esto no es así Vale chicos Es muy para atrás Espera Espera Creo que tengo que ir a por la otra caja Y poner las dos cajas En Eh si si yo creo que tengo que hacer eso Espera Espera Vale Ya estamos aquí Ahora pongo esto aquí Perfecto Y ahora salto Súper fácil Vale Venga Perfecto Ya he desbloqueado este nivel Ahora Para el siguiente Tengo que Hacer algo ahí No sé lo que es chicos A ver Tengo que cruzar todo esto de parkour Que esto bueno Para los pros como yo Es bastante fácil Vaya Ay Dios mío Vale Muy fácil Y ahora Me dejo aquí Que me tengo que dejar aquí Las piernas O Es que A ver Me voy a dejar aquí el cuerpo Porque con las piernas Puedo subir Vale Espera Vamos a empujar un poquito mi cuerpo Para que esté bien centrado Vale Porque con las piernas Puedo subir No era al revés Era el cuerpo Es que desde arriba no se ve Ay chicos Ahora tengo que dar toda la vuelta Va Súper fácil Súper fácil Sí Vamos con el último Este va a ser el último nivel Vale A ver que tal Seguro que lo hacemos súper bien Vale Por aquí Que es lo que tiene que subir Mi cuerpo O mi alma O mi mente Vamos a subir Vale No Tiene que ser Espera A ver Quito las piernas Subo aquí Pongo las piernas Y paso por aquí Y ahora Ah vale Sí Perfecto Perfecto Era el cuerpo Si es que lo sé perfectamente A ver Me salgo de aquí Vuelvo aquí Me subo Entro Madre mía Vaya control Tengo de esto ¿No? Venga Ahora llego aquí Me monto Vale Suelto el cubo No Espera Vale chicos Creo que Es más difícil De lo que yo pensaba Vale chicos Creo que ya sé cómo es Espera Me tengo que separar el cuerpo Sí Espera Creo que ya sé cómo es Chicos A ver Vale Creo que es Así Vale Ahora Cambio Quito las Las zapatillas Y aquí Lo dejo caer Y rezo A ver Vale Perfecto Ay mis pies Ay que contento estoy de ver mis pies Venga va Nos juntamos Y siguiente piso Madre mía Es que es facilísimo Facilísimo Se ha apagado la luz Vale Aquí Que tenemos A ver Que tenemos que hacer Vale Pues Muy fácil Saltamos aquí Vale Vamos a este lado Sí No A ver Chicos Vale Lo quito esto Me subo Ah Creo que ya sé cómo es Me subo aquí Vale Ahora Me divido Cambio las piernas Las piernas Las traigo para aquí Me subo A ver Me subo Ahí me bajo Vale No Espera Un poquito más Vale Ahí A ver ¿Podré pasar o me caeré? Primero voy a tirar el cubo Vale Y ahora voy a intentar pasar yo Vale 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 Perfecto Perfecto Súper fácil Súper fácil Vale Ah chicos Es que era Chicos es que Es lo que hay O sea cuando eres listo Pues eres listo Ya está Venga Muy bien Muy bien Ay 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 Vale Pasamos por aquí Por la esquinita Me monto Y ala Arreglao Súper fácil Vale chicos Pues yo lo voy a dejar por aquí Porque lo estoy haciendo todo Súper fácil La verdad Es muy importante chicos Que le echéis un ojo Vale Al mapa Y entréis Y lo probéis Vale Porque es un desafío A lo mejor Vosotros veis que parece muy fácil Vale Porque lo estoy haciendo yo Súper rápido Y súper todo Pero a lo mejor A vosotros os cuesta un poquito Vale Aunque bueno Ya sabéis que si estáis suscritos Pues os hacéis pros Lo de siempre Lo de siempre Lo típico Pues bueno chicos Yo lo voy a ir dejando por aquí Quería dar un montón de gracias A los mismos del que putablero Que cada vez somos más Y me estáis apoyando un montón Y nos vemos en el próximo vídeo Venga chicos Chao pescao